Bueno, ahora nos vamos a Clorinda, vamos a conversar con el concejal Rubén Acosta que nos va a explicar cómo está todo en ese punto de Formosa, ¿No? ¿Cómo le va Rubén? Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad que con muchas expectativas se ha anunciado que desde el miércoles van a avanzar con la vacunación para personas desde cuarenta y cinco años sería se empezaría por Clorinda en ese sentido. Sí, esa es la noticia que tenemos, a ver, considero que muy importante, ¿No? Bueno, también te comento que por ahí muchas cosas que explicar no tendría en el sentido que hoy seguramente van a llegar acabando los intendentes las nuevas medidas que habría o que pasaría a partir de este lunes con respecto a en qué fase estaríamos, ¿No? Porque yo ya desconocemos en qué en qué fase exactamente estamos debido a que hay algunas cosas que sí están listas que no, así que vamos a ver que seguramente no de edad es ya más más clara al respecto, ¿No? En lo que hace a las actividades de Clorinda me me refiero, ¿No? Claro, sí, incluso el ministro de Economía ayer anticipaba en la conferencia de prensa que suele dar, o que se suele dar desde el Consejo de Atención a la Emergencia, que iba a haber nuevas medidas que se estaban estudiando en base al crecimiento de el COVID en todo el país, bueno, de ahí por supuesto incluida Formosa más Clorinda que está tan cerca de la zona de limítrofe con Paraguay, de frontera también, de hecho. Sí, este, no estamos pasando un buen momento, Liliana, la, los contagios, este, han sido de una forma realmente importante, es cierto que no, esto iba a llegar, esto iba a llegar, si lo sí pasó en todo el mundo, ¿Por qué no acá en Clorinda, no? Más aún, teniendo una frontera totalmente permeable, la gente sigue pasando como si nada, sobre todo aquellos argentinos, entre comillas, que viven en el, en el exterior, ¿no? Que viven en el Pac-Pac, o eran algunos, algunos a ver, por ejemplo, pensiones, y un montón de cosas que desde hoy, que ya viene de anuncia, de hecho, hubieron denuncias, o por algún aspecto, ¿no? Claro, sí. Y uno sabiendo cómo está el Paraguay, a veces queremos poner este trabajo acá, ya, lo que es la provincia, y nos estamos mirando lo que es la frontera, porque en este tiempo ya hablamos un montón, eh, si, si, en los obstáculos, eh, vienen, pues, debido a los, a las manifestaciones, o a las movilizaciones que se hizo la un poquito, supuestamente, acá, yo creo que es el número de eso, no para entrar en cuestiones ya de, de ese encuentro, sino que definitivamente, tenemos que ponerlo todo, 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 todos, los pantalones largos, y, 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 empezando a hablar, eh, la pandemia no necesita unidos, no necesita unidos, dejemos de hacer, de culpar a otros, eh, algunas cosas que hicimos mal, seguramente, son 38 años de gobierno, no podemos culpar, este, a, a tres, este, movilizaciones que hicieron, que tampoco, que hubo gente, callarnos la boca, cuando, por ejemplo, el día 17 de octubre, pues, es una fecha, que es una fecha mental a los sentimientos judicialistas, yo no entiendo eso, porque hubieron, que hubieron miles de personas, sin ningún tipo de cuidado, y todos se quedaron en boca, entonces, si vamos a contar una historia, la tenemos que contar completa, la historia, y si queremos hablar de responsabilidades, vamos a hablar de, eh, eh, de todas las responsabilidades, seguramente, o no, que se están haciendo, en definitiva, esta pandemia, eh, está ahí, está, eh, está fuerte, lamentablemente, está circulando por el uso de la, de la cepa en Manao, que también ya está, hubieron, creo que cuatro casos, y que yo creo que es el momento de, tuvimos, tuvimos también un año, Liliana, un año para, para tener, este, eh, refuerzos, más enfermeros, hubo fondos para ellos, entonces, eh, lo que digo es, ah, hay gente que han muerto, acá, este, por falta de cuidado, y eso lo dicen, este, digo, ¿no? No es que lo dice Rubén Acosta, para la oposición estar hablando mal del gobierno, así como libremente, o como ligeramente, se está pretendiendo, este, eh, decir, ¿no? Definitivamente, me tengo que decir, hágase cargo, no te, le llevo al gobierno, hágase cargo, eso le corresponde, y también es cierto, está la otra parte, la pata, en donde hay mucha gente que aún no toma conciencia de la claridad que tiene este tema, no hay conciencia, y también hay una culpa grande, ¿no? Entonces, en definitiva, Liliana, lo que te digo, tomemos en serio esto, tenemos que culpar a la gente, hagámonos cargo de lo que está gobernando, acá lo que hacemos oposición, estamos a tu disposición para que haga falta, es el momento que estemos juntos, los técnicos, vamos saliendo más pronto posible de esta situación que lamentablemente, eh, muy preocupante, ¿no? Digo, hasta esta hora, Rubén, ¿cómo están, eh, con relación al tema de los comercios, eh, abiertos, en, en, en qué fase, bueno, difícil decir la fase, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en Glorinda, hasta esta hora? No, de esta mañana los comercios van a estar abiertos, eso es un día que hay que aguardar, a ver qué, qué novedades tenemos hoy, porque, ah, ya terminaron esos días, este, de esta fase que era anterior que, que no había hablado el intendente, ¿no? Así que hay que estar atento a ver qué tipo de novedades tenemos, ¿no? Para ver si hay otras actividades, este, que también se pueden agregar a, a, a que comiencen a funcionar, de tanto, porque la, eh, porque la gente, un año, ¿no? Estamos cumpliendo un año con este, este problema, y talmente la parte económica es, para muchos sectores realmente lamentable, ¿no? Claro. Bueno, vamos, ¿qué sigue pasando hoy? Por eso no me voy a ir a presudar, no quiero comentarles con seriedad, decirte, eh, cosas que hay, que seguramente el, el el intendente esta mañana, eh, no va a comentar, si, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Cada día, un, lastimosamente, eh, que lamentaron un fallecido de, de esa ciudad. Sí, mira, y bueno, eh, mira, eh, puedo decirte algo donde se toca mucha gastronomía, por ejemplo, nadie la cree, ni yo, tampoco que, eh, porque estén abiertos los bares, se van a contagiar a la gente, nosotros hemos ido a casi todos los bares, eh, cuando, cuando se podía ir, para, solamente, para observar cómo se comportaba la gente, cómo se comportaban, la, eh, los dueños, los bares, para, eh, estaban todas las precios, se tomaban todos los protocolos, todos los protocolos, todos, 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 entonces yo no creo que hay, este, el, 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 la fuente del contagio, ¿no? Eh, exactamente vienen, por, y por otro lado, vos ves, por ejemplo, que viene gente que viene en Paraguay, prácticamente como si nadie se lo sabe todo el mundo, no hay filmación, todo al respecto, y, entonces, eh, yo creo que tenemos que considerar una cosa de, de, no sé qué, es que habrá considerado esto de fin de semana, seguramente habrá trabajado con su, con su grupo de trabajo, el intendente, supongo, y para ver quién nos da esto, ¿no? Eh, tendríamos a partir la fecha, ¿no? ¿O no? ¿Entendés? Eh, bueno, concejal, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? A ustedes, que tengan un buen inicio de semana, y saludo a todos los tipos ahí de los institutos, gracias, que tengan un buen día. Bueno, el concejal Rubén Acosta desde Clorinda nos daba un panorama general, ¿no? De cómo están las cosas desde ese punto de la ciudad. ¡Gracias!